Hay tres maneras de hacer las cosas, la correcta, la incorrecta y la mía. La mía siempre es la mejor. Entonces vamos a aprender a sumar y restar polinomios. Me has dicho que sumar no tiene problema, ¿no? ¿Sí o no? No tienes problema para sumar, ¿no? Pero te ha liado porque te ha explicado lo siguiente. No te ha liado él, te has liado tú. Te ha explicado lo mismo de dos maneras. Para darte opciones. Igual que para hacer una ventana puedes hacer clic en la X o darle a la combinación de teclas al F4. No te lías. Tienes dos opciones para hacerlo. Elige la que más te guste. Por un lado te ha dicho. ¿Qué te ha dicho? ¿Cómo? ¿Y cuál prefieres tú? Da igual. Vamos a tener un polinomio A que va a ser 3X cuadrado menos 2X más 5. Las dos maneras son exactamente las mismas. Si yo tengo que sumar dos números no tengo problema. Pero tú sabes que si tengo que restar dos números, 3 menos 2 es lo mismo que sumar el opuesto de 2, que es menos 2. Pues hace lo mismo con los polinomios. Si tiene que hacer A menos B, no hace A menos B, hace A más menos B. Es decir, A sabemos lo que es y menos B, ¿qué sería? Menos B sería poner un menos delante. De lo que resulta, menos por más, menos X cuadrado, menos por más, menos 3X más 4. Y luego suma los dos polinomios. A más el opuesto de B. El opuesto de B es menos X cuadrado menos 3X más 4. Y esto da 2X cuadrado menos 5X más 9. ¿Vale? Y lo otro es hacerlo sin pensar. Simplemente hace lo mismo. Y lo que hace es sumar. Cambia el signo del de abajo y lo suma. Pero es lo mismo que hemos hecho de las dos maneras. Al final te queda lo mismo. ¿Lo ves o no? Solo que aquí no tiene explicación y aquí sí. Pero es lo mismo. ¿Vale? ¿Ves que es lo mismo? ¿Os ponéis a estudiar, por favor? La gente puede cantar por la calle. No hay problema. Es feliz. No está molestando. Bueno, depende cómo cante. Venga. Carmen, quiero que me digas si te has enterado o no. Sí, pero de la otra manera es que directamente cambia el signo, ¿no? Y punto. Ya está. Le cambio el signo y punto. ¿Eh? Hay tres maneras de hacer las cosas. La correcta, la incorrecta y la mía. Yo siempre elijo la mía. Que es la mejor. Y es correcta. No es que yo elija la correcta. Es que la que yo digo es la correcta. Punto. La mía es la correcta. La mía es la correcta. Eso es así. Y funciona. Ya está. Sumáis recta a polinomios. Eso es lo que habéis dado hoy. Y ya está. ¿Y te acuerdas de la multiplicación? Vale. Venga, Rocío. Rocío, no sé. Vamos a decir mal. Vamos a decir mal. Vamos a decir mal. Vamos a decir mal. Vamos a decir mal.